Me pregunta la gente aquí en el chat, no sé si estás leyendo, Sara Mérida me pregunta, Antema Porcinas, no sé si has hablado, si han salido noticias. ¿Han salido noticias? Bueno, Sara Mérida se fue a Pío, decidimos y decidió el staff dejar de contar con ella porque, bueno, creen y creemos que tenemos posibilidades en el mercado muy, muy top. Y, bueno, simplemente han considerado que podemos tener un mejor perfil como jugador a 12 o como jugador a 11, como pasa en muchos equipos de la liga. O sea, yo creo que al final no hay que darle más vueltas a ese tipo de situaciones y a ese tipo de cosas que ocurren cada día en la Kings League. ¿Cuántos jugadores 11 se han ido? Alberto Lopo, Juanma, Golobard, no sé cuántos más. ¿Por qué se han ido Golobard, Juanma, etcétera, etcétera, etcétera? O sea, te podrán decir lo que quieran, pero la realidad es que muy probablemente sea una decisión deportiva. ¿Crees que puedes tener un mejor perfil? ¿Crees que puedes tener otra jugadora u otro jugador en una posición que a lo mejor le pueda servir mejor al equipo? Y el tiempo lo dirá. A lo mejor luego te pegas una hostia monumental, te metes siete goles y te calla la boca. A mí me ha pasado los esports. Exacto. ¿Cómo rinda Sara Mérida en Pío, que es una jugadoraza? A mí técnicamente me parece de lo mejor de la Kings League. Y cómo rinda la jugadora que va a venir a nuestro equipo. Yo sé quién es y creo que va a ser un pelotazo muy, muy grande. Pero es la Kings League, esta chica nunca ha jugado en la Kings League y hay que ver cómo se adapta. Por condiciones y por carrera me parece que va a ser muy, muy top, pero bueno, ya veremos. ¿Puedes decir algo de quién es? Pues es una jugadora de primera división que está en activo ahora mismo y que, bueno, tiene dudas sobre qué hacer. Es muy joven, tiene menos de 30 años, pero, bueno, le apetece probar en la Kings League. Pero bueno, yo creo que es una jugadora que tiene muy buena pinta. Ya te digo, a lo mejor luego nos pegamos la hostia. Dejar de contar con Sara Mérida ha sido bastante duro porque la tía es buenísima. De hecho, si no me equivoco, la versión oficial es que Sara iba a jugar la Copa con Porcinas. Pero que en 2024 le habían dicho que íbamos a buscar un nuevo perfil para ser lo más transparente posible con ella. Entonces, bueno, ella cuando vio esta situación dijo, pues me voy a otro equipo. Y más si es pío, es que le han fichado a las actuales campeonas. O sea, ¿qué quieres que te diga? Es que yo también me iba. Me preguntan si la jugadora que vas a fichar ha ganado la Liga. Ha ganado la… no. No ha ganado la Liga. Tiene… bueno, tiene papeletas. ¿Ha jugado con alguna jugadora que está jugando en la Kings? No te voy a responder más porque al final me vas a acabar… O sea, es que si me haces cuatro preguntas vas a saber quién es. O sea, de hecho, voy a preguntar una cosa.